Me gusta perderme en los pueblos mágicos, sus calles de adoquín y sus fachadas virreinales. Quedan una mezcla de calidez y nostalgia. Calidez de la gente buena y sencilla que camina por sus calles. Nostalgia de tiempos pasados de prosperidad y abundancia que se niegan a regresar. ¡Bienvenidos a Querétaro! Nos encontramos en la ciudad de Querétaro, en el centro de México. Nos dirigimos a Taquisquiapan y Peña de Bernal, en la zona vinícola del estado. El camino es de una hora en auto. Deberás tomar la autopista federal México-Querétaro para después tomar la salida de Bernal aeropuerto de Querétaro. Después de manejar un buen tramo, debes salirte en las indicaciones hacia el aeropuerto, pero tomarás a la derecha, hacia Tequisquiapan, y esa carretera te lleva directo a Tequis. Viajeros, muy buenos días. Nos encontramos en Tequisquiapan, Querétaro, en Tequis, llamado. Es un pueblito mágico muy bonito y estamos yendo a la ruta del queso y el vino de Querétaro. Vamos a recorrer en dos días Tequisquiapan, y Peña de Bernal con sus viñedos y vamos a tratar de subir la peña al monolito más grande de América. Vamos a pasar primero aquí a Tequisquiapan, vamos a almorzar porque tenemos mucha hambre, y ya después vamos a seguir con otras cosas. Sí, vamos a tomar un refrigerio porque los viñedos, la redonda, pues no es bueno tomar en ayunas. Y vamos a comer un restaurancito que está aquí en la esquina. Aquí no está, porque pues las vistas se ven bien de ahí y pues vamos a ver la plaza y vamos a ver qué tal. Síguenos. Viajeros, restaurante a las brasas, un sazón muy bueno. Empezamos con una sopita de tortilla, delicioso, tenía chicharrón y le dio un toque. Muy, muy bueno. Y luego seguimos con un molcajete de arrachera, pollo y chistorra, y bajo una salsa verde con nopalitos, también cebollas asadas. Y queso panela. Y nopalitos también asados, ufff, delicioso. No pudimos terminar el rat, desafortunadamente, mucha comida, muy bueno. Y la parrilla, quien está, el chef que está con la parrilla, también muy respeto, es la carne en su punto. Y ya con el estómago lleno, pues ahora sí nos dirigimos a La Redonda. Vamos a ver si hay tours. Porque el vino es muy famoso en Querétaro. La ruta del queso y el vino es algo que el Estado se identifica con ello. La historia de Taquisquiapan que conocemos nace en 1551 con un cacique indígena llamado Nicolás de San Luis Montañés, que vino con un ejército de Tlaxcaltecas y más indígenas a conquistar y colonizar Querétaro en nombre de España. Al pueblo se le llamó Santa María de la Asunción y Aguascalientes en 1551. La parroquia de Santa María de la Asunción es una bella construcción de arquitectura neoclásica, con tonos rosas y blancos. Aún se conserva la capilla original de 450 años de antigüedad, que es ahora la sacristía. La parroquia abrió sus puertas en 1765 y en 1921 se terminó la última etapa. La parroquia de Madame de la Asunción Viajeros estamos en Miñuela de Redonda, 8 millas pasando Taquisquiapan rumbo a Ezequiel Montes, está muy cerca. y tuvimos hoy mala suerte porque todos sus tours estaban vendidos no pudimos reservar en línea llamándoles por cosas de la pandemia entonces había un grupo muy numeroso que reservaron todo el día completo pero pues ya que estuvimos aquí nos quedamos a degustar nuestros vinos en este restaurant bonito que tienen ellos les recomendamos que visiten este lugar en julio 21 22 que es la vendimia donde se cortan todas las uvas las pueden pisar y pueden pasarla muy bien aquí porque todos los viñedos pues ahorita como es invierno en diciembre están secos pero se les caen las hojas entonces se ve raro porque no pues las matitas están pelonas como dicen en el polo pues vengan en julio que está todo verde que están llenos de uvas y se van a encontrar con algo muy diferente y pues ya que estamos aquí habíamos probado una etiqueta del altiplano cabernet sabiñón que ha ganado medallas de oro de concursos de vino internacional y desgraciadamente está agotada entonces optamos por un sierra gorda también un tinto de su línea premium que tienen ellos una crianza merlot con cabernet sabiñón y también muy rico pues una tablita de quesos y disfrutando de la buena vista y la vista de los viñedos el airecito de la sierra gorda recuerden que aquí estamos al pie de la sierra gorda pues fenomenal está bueno ¿quieres papi? ¿si? ¿ok? ¿quieres? ¿quieres? ¿quieres escuchar? ¿está rica? si está rica mía está rica viajeros esta es una recomendación de hospedaje es un hotel a pie de la Peña Bernal que se llama Hotel Centenario Los Arroyitos ya llegamos un poco tarde no alcanzamos a grabar de afuera porque se ve oscuro pero mañana en la mañana les vamos a grabar para que vean lo bonito que está pensamos que es algo único bueno que no lo encuentres en cualquier lado pero mañana van a ver las imágenes tempranito ustedes decidan si vale la pena por el precio no pero le hace falta un refrigerador y un horno de microondas a este cuarto viajeros muy buenos días nos encontramos en Peña Bernal y vamos a subir a esta peña peñasco que está ahí llevamos como unos 30 minutos tarde se nos pegan las cobijas y las almohadas pero ya vamos y pues todavía está un poco fresca la mañana aún estamos a buen tiempo porque ya cuando empiece el calor va a ser podremos irnos caminando desde aquí pero vamos a manejar aquí a las faldas y ya vamos a dejar el carro ahí y vamos a empezar a subir el plan era que lo hiciéramos desde aquí caminando pero vamos a recuperar esos 40 minutos manejando las faldas así que vamos a darle la Peña de Bernal es el tercer monolito más grande del mundo después del Peñón de Gibraltar en la boca del mar mediterráneo y del pan de azúcar en río de janeiro brasil medio 288 metros de altura y 2.510 metros sobre el nivel del mar viajeros tenemos 20 minutos subiendo 25 ya llegamos a una parte donde dice que solo rutas deportivas gente con más experiencia vamos a caminar un poquito más especialmente porque unimos con Gael entonces no queremos ponerlo en riesgo y también si ustedes no tienen experiencia en esto pues recuerden que solo van a sofrir piedras van a sofrir piedras para que tengan cuidado y pues para venir accidentes todo el tiempo en el medio del mar tiempo. La peña de Bernal se trata de una formación natural que emergió de un antiguo volcán, el cual no pudo hacer erupción al taparse la chimenea superior, por lo que la lava se mantuvo en el interior y se solidificó y quedó expuesta al derrumbarse el cuerpo exterior del volcán. Viajeros hemos llegado al mirador donde están unos postes amarillos, ese va a ser nuestro límite por Gael, si pueden observar ya lo demás es esto, piedra masita, es más complicado, si estuviéramos solos tal vez iremos un poco a este peñasco que está aquí a mis espaldas, de donde les dije el comentario anterior son 10 minutos más que llegan aquí y el peñasco pues son minuto y medio más para allá, pero si van a estar sobre este tipo de piedra macizaya, aquí nos vamos a regresar, tiempo de subida más o menos 40 minutos, van a llegar a este punto desde la base, donde empezamos nosotros, que dejamos el carro. La lluvia y el viento han trazado lo que se ve en la actualidad, el antiguo magma petrificado que da esa forma única la famosa Peña de Bernal, la cual ahora puedes escalar. Viajeros, esta es la entrada para subir a la Peña, realmente está pues, hace falta un indicador por ahí porque no lo llevamos, estamos subiendo por otro lado y están abiertos de 8 de la mañana a 5 de la tarde y pues si les tengan cuidado nada más que en la cima, el tiempo suficiente para que no bajen de noche y eviten algún accidente, hay gente que sube desde las 8 y cobran 30 pesos y pues cuando nosotros íbamos subiendo a las 8 ya gente venía bajando, se ahorraron unos 30 pesos. En el 2007 la Secretaría de Turismo otorgó la presea a la Peña de Bernal como maravilla natural de México. Esta es la ruta completa al hotel, deben tomar a la izquierda aquí, ayer cuando llegamos por la noche nos fue difícil dar con el lugar, estábamos perdidos. Esperemos esto les ayude a ustedes para que no pasen por lo mismo. Viajeros, es lo que les hablaba del hotel anoche, díganme que esto no parece un pueblo abandonado o minero o una hacienda vieja con su iglesia para casarse, pero que tal las vistas de la Peña mira nada más chulada que está ahí atrás, entonces me sorprendió, está muy bonito este hotel. El Hotel Centenario Los Arroyitos nos transportó a tres diferentes atmósferas con su arquitectura de su construcción sin igual. La primera es un pueblo minero virreinal abandonado, incluso hay una pequeña boca de mina al lado de las habitaciones. La segunda es una hacienda de los tiempos de la reforma de Benito Juárez y Porfirio Díaz, con su balera, su tienda de raya, la nave principal de la familia del patrón, su gran esplanada central, con sus caballerizas o corrales y su templo o capilla dentro de la hacienda con pinturas exquisitas en los muros. La tercera nos recordó a algún pueblo del salvaje oeste de las películas donde llegabas a amarrar tu caballo fuera de la cantina o del mesón. También cuenta con una explanada amplia tipo teatro, rematada con una pequeña construcción piramidal. Ya hablamos de lo bueno que tiene el hotel desde anoche con la habitación bonita, las impresionantes vistas de La Peña y hoy de su arquitectura única. A mochilazo nadie le paga por hacer reviews, así que hablemos en detalle de la habitación. Nos hospedamos en la habitación VIP 1 y la limpieza dejó mucho que desear. También las camas se sentían bastante duras hasta que nos dimos cuenta que el colchón lo pusieron al revés con la esponja o foamy hacia abajo, pero en general tuvimos una buena experiencia aquí. Viajeros, pues ya subiendo a La Peñita en la mañana pues ya puedes regresar y darte un baño y ponerte guapo antes de hacer el check-up. Ese hotel es para quedarse mínimo unos dos días, tienes alberquita y ahorita que bajas de La Peña, te metes un rato para relajarte, tienen zona de, puedes hacer como una picnic o algo así. También en la noche tiene un área de fogatas, prendes la chimenea en frente de La Peña. Y el fin de semana también, la piscina también está techada, si hace frío o llueve pues no hay problema porque está techada. El fin de semana tienen restaurantes también. Eso haremos la próxima vez que vengamos, pero lo más probable es que si están de fin de semana por Peña y Bernal y Taquisquiapan, pues van a caminar al pueblito de Bernal. Entonces es lo que vamos a hacer, es muy tradicional las gorditas aquí de maíz quebrado. Entonces es lo que vamos a probar y un cafecito de olla y vamos a ver qué más nos encontramos por sus calles. Después de aquí vamos a almorzar y nos vamos a ir a Cabas Freshenet, vamos a tomar un tour en una, Cabas es el vino espumoso, no lo pueden llamar Champagne porque no está hecho en Champagne Francia, entonces se le llama Cabas que es el vino espumoso. Vamos. Adiós. 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 El actual pueblo de Bernal fue fundado en 1647 por el teniente Alonso Cabrera, que llegó con pobladores de Cadereyta para construir una población que resguardara a los pobladores de la zona de las constantes ataques de incursiones pames y chichimecas, cuando los despojaron de sus tierras. En el año de 1725 se le dio el rango de congregación con el nombre de San Sebastián Bernal y se construyó la actual iglesia de tres naves dedicadas a San Sebastián, patrón del pueblo que trajeron los europeos desde su fundación. de cuál es el дом del pueblo para comunicarse. ¡Gracias! Música ¿Tú qué me dijiste que tienes? Tenemos guamichi y garambullo que son frutos de cactus de aquí de la región. ¿Tú las preparas? Sí, esta es nieve artesanal, ya tiene aproximadamente 70 años el señor haciendo nieve. Si gusta le puedo dar la prueba. Sí, yo quiero probar esa de guamichi. Este es el garambullo, son pequeñas bolitas de color morado. En sí el que se llama garambullo es su cactus, solo que pues así se le nombró al fruto. Y este guamichi se da en la viznaga, la viznaga es un cactus redondo, una bola... ¿O el guamito espinudo? Sí, se le conoce también como la silla de la suegra, me parece. ¿Me da una combinada? Claro que sí. ¿Tú quieres? ¿Cómo se llaman tus nieves? Son nieves Don Chencho, Don Chencho es el señor que las prepara. ¿Y dónde están? Pues ahorita está malito, como se cayó. ¿Cómo temas? Carmen. Gracias Carmen. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tú las haces? Sí, las hacemos solamente. ¿Este? ¿Qué cuestan? Las damos en 160. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué les vamos a dar? Tenemos pan lleno de queso, que son estos, tengo conchitas, son normales, tengo queso con salsamora, 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 con salsamora. ¿Queso con filoncillo o queso con manzana? ¿Eh? Todos llevan una mezcla de tres quesos, panela, crema y ranchero. ¿Tú los haces? Sí, aquí los hacemos. Viajeros, si antes de irnos de Bernal vamos a pasar a La Aurora, es un centro internacional que está detrás de nosotros, pero tienen telares. Aquí ellos hacen sus gabanes, todo lo que tiene que ver con lana, también cobijas y todo. Tienen sus telares, lo más esos artesanos los están haciendo ahí adentro y pues es arte, es arte. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Buenas tardes. ¿Usted los hace todos? Sí. ¿Usted los hace todos? Sí. ¿Cuánto le toma terminar un gabán o algo parecido? Como tres días. Tres días. Tres días. Están dibujando. ¿Quién hace los diseños de los dibujos? ¿Usted también? ¿Eh? ¿Usted hace los diseños de los dibujos también? No. Yo me llamo José Camacho. José Camacho. Olvera, de aquí de Bernal. Nacido de aquí de Bernal. Esto se llama Torno, esto es para encarnar. Por ejemplo, aquí meten la madeja. Aquí le dan vuelta y así le meten la canilla. Por ejemplo, aquí así. Y aquí meten la canilla. Mire, aquí así, aquí no están mirando, aquí sí. Mire. Aquí sigue. Oh, ¿qué? Se llama Torno. Torno. Se llaman lanzaderas. Sí. Y aquí estamos, aquí estamos. ¿Qué son los pedos de monja? Los pedos de monja es un chocolate artesanal queretano y lo tenemos en presentación de una trufa de chocolate. Está relleno por un mousse hecho de licor de almendra que está delicioso. Lo tengo a nuestro sabor chocolate con leche, que es nuestro chocolate, nuestro sabor tradicional. Oye, ¿por qué el nombre de pedos de monja tiene todo? El nombre se deriva, bueno, es una creación hecha en España por un chef italiano. Era una receta de una galleta que se llamaba petos de monja, pechos de monja. Pero en la región donde fue creada, en lugar de llamarle petos con la T, le llamaban pedos con la D. Y de ahí viene el nombre, pedos de monja, por una equivocación de uso de la letra. De la palabra. Sí. En el 2006 fue nombrado Pueblo Mágico como reconocimiento de su valor histórico, cultural y natural. Viajeros, estamos en Cabas Freixenet, en la finca Sala Vivier. Ellos son una empresa española, bueno, también tienen un consorcio con alemanes. Pero decidieron abrir esto en México y Sala Vivier y Finca Doña El Doris son hombres de familia de los fundadores. La madre del fundador y la hermana del fundador. Ellos especializan en vino espumoso, lo que es caba en España, lo que es champagne en Francia. O sea, no lo podemos llamar de ninguna de las dos. Entonces es muy espumoso. Y tal vez hayas abierto una botella ya de esta marca. Si quieres tomar tours, hay dos tipos de tours. Otros tipos de tours. Uno completo que te dan con todo el viñedo, otro se vayan a un camión y te llevan a recorrer los viñedos. Ahorita pues es invierno, ya vieron que no tienen hojas los viñedos, entonces no está muy padre la vista. Decidimos no tomar ese. El segundo es uno por el recorrido de su cava subterránea, donde tienen 25 metros abajo todo su champagne. Y bajas a las cabas, como las tienen. Y terminas con una cata con un maestro sommelier de tres vinos. El detalle es que esa cata no puede entrar a menores de edad. Entonces nosotros venimos con Gael y no la podemos tomar. En cambio, pues nos estamos echando un pin rojo mientras se llega la hora. Aquí acabo de catas, pues ya sabemos cómo hacerlo. Y el tercer tour, pues solo es el recorrido por el proceso de producción. Te bajan también a la cava de 25 metros. Y termina solo con una cata de uno de sus vinos. Unas cata son famosas. ¿Y te quedas con la copa de recuerdo? Para ese, pues no se permiten menores de edad. Es lo bueno, entonces tomamos ese. Les vamos a mostrar cómo se hace el vino, todo el recorrido. Vamos a llevar a la cava también de ellos. Y cuando vengan ustedes, pueden entrar a la página que está aquí abajo. Y hacer la reservación a la hora que quieren tomarlo. Recuerden, esto es muy solicitado. Y se pueden tomar con una sorpresa de que ya esté lleno, como ayer nos pasó con la redonda. Es mejor que reserven con tiempo, con su tarjeta de crédito reserva en el tour. Y pues lleguen y lo tomen y no se topen con sorpresas de que ya no hay tours. O que tienen que esperar dos horas aquí mientras está algo disponible. En caso de que no encuentren tours, pues puedes probar vino, venden por botella, venden por copa. Y las instalaciones están muy a gusto. Si gustan pasar a tomarse solo una copa de vino aquí, está muy a gusto. Te venden también quesos de la región, charcutería. Entonces también está bueno. Te puedes sentar aquí en la... En el jardincito este de aquí atrás. Está muy a gusto. Tipo las casonas españolas viejas del tipo hacienda, solo así. Pues la finca aquí en medio está igual. Y el clima está maravilloso. Es diciembre y vean. ¡Qué frío! El tour completo estará en un video por separado en este link de arriba. Viajeros, desde aquí terminamos nuestro viaje por... Querétaro. Querétaro. Y con una copita de vino. Con una copita de frut, vino espumoso. Salud. Esto es Mochilados. Yo soy Luis. Y yo soy Gaby. Si les ha gustado el video, denle un like. Compartan con algún amigo a quien les sirve este contenido. Para poder seguir creciendo. Y pues llegar a más personas. Salud. Nos vemos en el siguiente viaje. Bye. Viajeros, como siempre, muchas gracias por ver este video. Si no se han suscrito, suscríbanse al canal, den un like si les ha gustado. Y compartan con los viajeros a quienes pueda servir esta información. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.